Buenos días a todas y a todos hoy en día hoy estamos de nuevo en una nueva sesión de los conversatorios sobre arqueología queer quiero agradecer al equipo con el cual estamos levantando esta iniciativa me refiero a Sofía Paró, investigador independiente a Rolando González del Museo Dí a Felipe Armstrong, académico de la Universidad del Estado y a Estefanía Vidal del Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago hemos ya realizado tres instancias en las que hemos conversado sobre distintos aspectos de la teoría queer y de la arqueología y hoy vamos a tener una instancia un poco diferente porque fue filmada la semana pasada en la exhibición permanente del Museo Chino de Arte de Colombia para lo cual agradecemos la ayuda de Claudio Mercado quien firmó en cada momento nuestras conversaciones lamentablemente debo decirlo Felipe no pudo estar en esa reunión por razones personales pero aquí está con nosotros para poder comentar es por esto como fue filmado vamos a enviar la grabación en un comienzo durante cerca de media hora y terminada esa grabación para todo lo que conversamos ese día vamos a poder conversar colectivamente y desde el público puede surgir todas las preguntas y comentarios a mí y por la vez y nosotros vamos a tratar de responder a ella o establecer un diálogo al respecto así que vamos ahora con el video y y y y en el tiempo, en el espacio cultural. Y esta es la obra que finalmente conversa con toda la profesión que nos acaba de hacer. Se guardó para la psique. Fue la primera que no se hizo ni por eso, que se guardó después de la obra. Y esta, por ejemplo, es la obra que se ha informado, porque es la empresa que él estuvo en la casa de José Gil Arraín, el programa muy particular de su casa, y ahora el día de aquí, en entrada, le da la bienvenida de la reforma, porque es el resto de la exhibición del programa. Entonces, yo les invito ahora a que podamos hacer un diálogo, una conversación, que tenga que ver con cómo evaluamos desde una mirada, una posición, una postura queer, cómo es una exhibición en un museo. Ya no sobre un objeto en sí mismo, sino que cómo se relacionan los objetos entre sí y con la materia que hay a su alrededor. Porque una cosa que yo considero clave es que aquí, en uno de estos espacios no son solamente objetos. O sea, hay objetos, hay ventanales, hay muros, hay luces, hay un ambiente en particular. Todo este sistema como performático, realmente tiene fuerza aquí. O sea, aquí se construye un ambiente en el museo, que es una cosa que es clave. Y entonces, eso es lo que me gustaría que conversáramos, si te opinan por eso, te digo al respecto, pero uno puede ver, o sea, las disciplinas son importantes, o sea, el espacio físico donde están estos objetos, cómo llega la luz, cómo se presentan ante ti. Entonces, si fija aquí, las piezas están orientadas, además, cómo llega el espectador. Entonces, también hay todo, hay una especie de secuencialidad, pero también una transformación de la acción misma en el espacio físico, como en el teatro del museo, que me parece que es notable. Y a veces uno, cuando frecuenta museos que son muy parecidos entre sí, piensa que es una forma nuevo natural, o sea, como una forma única. Y te das cuenta que es una construcción que está supermente creada. O sea, hay como toda una intencionalidad, hay toda una noción de cómo se exhiben las piezas. Creo que eso es muy mezclado. O sea, de este museo, por ejemplo, en esta parte de Guadalajara, hay pocas piezas que no tienen que quitar. O sea, por este, tal vez, y este, en la forma. Todo el resto tiene vidrio, el vidrio irrumpe. Y lo que les comentaba antes, que para mí es muy claro de este museo, o sea, vimos en la entrada, cuando subimos en la escalera, hay un gran mapa, un mapa que define todas las áreas geográficas y de aspectos culturales que ordenan todas las piezas que están en este museo. Al costado, lo que uno ve es una secuencia cronológica, un cuadro cronológico, que ordena las piezas en el sentido temporal. Todas las piezas que vemos en esta exhibición están ordenadas en lo geográfico, en lo temporal, y entre ambas en lo cultural. No hay pieza que no lo esté. Entonces, eso es una noción, un sentido, una información que se le agrega, que se le ensambla a la pieza, que es sumamente interesante de valor, porque no es una condición de los objetos, es una condición que nosotros le transmitimos a los objetos, se lo incorporamos. Es como si invistiéramos la pieza de cultura, de tiempo y de región. Y ese elemento es clave, porque es una noción que la gente que formó esta curaduría la tomó de Willy y Philip, si lo dicen expresamente. O sea, es una mirada muy arqueológica del objeto. Y también sabemos que ahí pueden haber muchas miradas sobre los objetos. De hecho, en esa época, cuando esto ocurrió, Don Sergio Larraín, que fue la persona que donó estas piezas, tenía una visión completamente distinta. Esta es la visión del coleccionista, ligado al arte, a la estética, que tenía otra perspectiva de cómo se hacían estas cosas. Entonces, ahí uno puede ver que hay muchas formas de construir estos relatos en el museo. Y que es también nuestra posibilidad de evaluar esos relatos, de construir esos relatos, de ensamblarlos, para también entender a las personas que hay detrás de esto que lo hicieron. No entender la obra pre-colombina solamente en su noción pre-colombina, sino también la obra pre-colombina usada en una instalación contemporánea de un artista. Y una de las cosas que es más interesante de esta sala también, y de la sala original de los museos, es que los objetos, cuando pasan a estar en este museo, ya no hablan por sí mismos. Que es también una de las dicotomías que había entre Don Sergio Larraín, quienes formaron este ejercicio. Acá si uno se fija, todos los objetos, que son objetos en sí, están embestidos ahora de un texto. Tienen una cédula, tienen un cuadro explicativo. Ya el objeto no habla de sí mismo, no habla por sí solo, no es una cosa que comunica de sí mismo. Tampoco es la experiencia del visitante que se rellena solamente con su experiencia o contemplación. Hay información que tiene que ser entregada, cierta información que tiene que ser entregada, para completar la imagen de este objeto. O sea, el objeto no es lo mismo, sino es información. Información que además está construida desde la arqueología. Es la arqueología la que construye un relato que se agosa al objeto. Entonces eso es sumamente interesante porque el objeto se le ensambla con lo que hablábamos antes de los litros genéticos. O sea, al objeto se le ensambla conocimientos, se le ensamblan ideas, se le ensamblan saberes. Y eso también es una cuestión que uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué no se hace una exhibición que no tenga texto? Son objetos. Y ocurre en algunos casos cuando se quiere encargar esta noción del texto. O si no, ¿cómo funciona la relación? Pensando que el texto también es una cosa. La relación entre el texto y el objeto. Sí, sí. Yo creo que también, o sea, algo interesante de lo que mencionabas, es que todos los objetos de aquí, en el fondo, están posicionados primero geográficamente y luego temporalmente. Entonces, hay, y además en términos de su complejidad social, o sea, están ordenados de cazadores con recolectores a formaciones imperiales. Entonces, eso ya es un orden, un orden clasificatorio que nosotros, arqueólogos, en el fondo, aplicamos a estos objetos que en su origen, podríamos decirlo, eran objetos de arte. O sea, eran objetos que se coleccionaban con un afán estético, ¿no? Como no necesariamente arqueológico para venir a conocer sobre el pasado precolombino. Y eso también, ahí entra el rol del museo que tiene que posicionar estos objetos dentro de un sistema de conocimiento, en el fondo, que está legitimado, que es el conocimiento arqueológico. Pero, al mismo tiempo como veníamos conversando en las sesiones anteriores, hay una serie de categorías que se le ponen a los objetos en base a ciertas características del objeto mismo. O sea, por ejemplo, aquí también leía figuras con piel de mujer, por ejemplo. Dice, la idea de un dios que cambia de piel tiene orígenes antiguos en Mesoamérica. Entonces, volvemos como un poco a enfocarnos en lo que el objeto representa, de alguna manera, ¿no? Como son de alguna manera tan únicos, tan monumentales, tan impresionantes, se asocian también a un ámbito social que es el ritual o el religioso o el cosmológico, de alguna manera. Y sabemos que eso no es la única asociación que se puede hacer con estos objetos. Entonces, o el guerrero, por ejemplo, guerrero slash chamán, dice, gran tocado, imponente presencia, representa a un guerrero. Entonces, también, por ejemplo, ahí se da la clásica aplicación de un género a una representación humana en base a la posible, el posible rol de ese ser en esa sociedad. O sea, si tiene implementos bélicos, es un guerrero, es un hombre. Entonces, eso son también esas categorizaciones que hemos venido como cuestionando dentro de las sesiones anteriores. Yo creo que algo importante igual es lo que mencionaste al principio que tiene que ver con esta idea de que estamos como en la sala de obras maestras. Y es como, pienso, desde mi experiencia, también como turista y amante de los museos en general, que es una cuestión súper clásica de los museos. Uno va a un museo en otro lado y, en general, el folleto, cuando los museos son muy grandes, te da como una guía de como los imperdibles, los que le tienes que explicar sí o sí en el museo con una especie de obras maestras también, que aquí, en este caso, resulta que están todas juntas y resulta ser más útiles, por eso también. En otro lado, entonces, se reparten como que cada sala, no sé, el Louvre tiene eso, el Museo Arqueológico de Madrid también tiene ese rollo, como que uno va avanzando como en la cronología de la historia de esos lugares y va viendo cuáles son los imperdibles. En ese sentido, me parece que un ejercicio interesante podría ser cuestionado también de qué otra manera se podría dar esta idea de por qué, en el fondo, estas son las piezas más destacadas. ¿Y quién definió eso también? O sea, me parece que el museo en sí mismo tiene esta, lo hablábamos en sesiones anteriores, tiene esta noción también de ser una especie de institución que tiene una autoridad. En el fondo, una autoridad respecto a cómo se muestra, en este caso, la prehistoria o la historia de los pueblos precoloniales. Y, por tanto, todo lo que habláis de este discurso, que se dan todas las piezas, de cierta manera nos está mostrando para un visitante, que no necesariamente es arqueólogo o arqueóloga, está demostrando una verdad también. Entonces, al momento de ponernos y identificar todas estas cosas que están acá, de cierta manera nos estamos aproximando a una manera de entregar una información que sería súper importante empezar a cuestionarnos también cómo se está dando o cómo podría darse de otras maneras. O sea, ahí articulando quizás, por lo que hemos hablado de los grupos, como pensar otras posibilidades también. ¿Por qué? Y yo siento que eso también tiene mucho que ver con los discursos de poder, con entender que, al final, nosotros como arqueólogos, como que tenemos al final como una verdad como respecto a lo que fueron como estos materiales. y eso siento que es muy cuestionarnos también nuestro rol como sugiere que estamos reconstruyendo relatos sobre el pasado, porque al final no existe como una verdad única, eso es como un paradigma que nos impusieron. Entonces, como que al entrar en esta sala lo primero que me impacta mucho es como el poder que tiene nuestra disciplina para poder hablarle a todos. Y eso es como... tenemos que tomarnos como este tiempo con lo que estamos haciendo ahora y empecemos a reflexionar primero así desde cuánto poder tenemos nosotros para poder hablar sobre otras personas. ¿Dónde quedan los otros discursos? ¿Por qué marginalizamos otras formas de ver? Y siento que eso, bueno, puede enriquecer mucho esta discusión. Sí, definitivamente. Y ahí respecto a lo que decía un poco Ronaldo, que es súper interesante porque esta primera, esta antesala de esta exhibición está marcada por una cosa que yo no podría definir como el pedigrí de los objetos, porque estos objetos son los que don Sergio Narraín detuvo más peso y marcaron más profundo de su vida. O sea, más allá de lo que significa en términos de prehistoria es el impacto que estos objetos tuvieron en la vida de una persona. Entonces, también es loco que toda la experiencia del visitante en este lugar está marcada por la experiencia de una persona. Y si querés como sobre la historia del mundo andino, es la experiencia de una persona que marca la experiencia de otra, que es una cosa notable porque, o sea, esta persona que también es tan importante en el museo, como fundador, impacta en toda la experiencia visual de una persona en este lugar. O sea, uno se enfrenta a la primera pieza y se enfrenta a lo que sentía don Sergio Narraín, que es una cuestión loca porque como que se transmite, hay una transmisión en la museografía de experiencias que son de generaciones diferentes, desconectadas. Y ahí hay una cosa que es notable de los museos, que logran transmitir mucho más que conocimiento. No hay que transmitir como la relación que las personas establecen con los objetos. Porque esto lo que vemos aquí, estar separado del objeto, no poder tocarlo, que esté en vitrina, que tenemos ordenado de una manera, también lo que se transmite es una forma de relacionarse con los objetos, es un trato. Es como el contrato con los objetos. ¿Y eso, verdad, está plasmado en alguna parte concreto? Como que el visitante sepa que estos objetos eran como los objetos regalones del fundador? Sí, sí, sí. Está marcado. Y además hay una exhibición sobre esto, hay un catálogo dedicado a ello. Hay información que lo dice. Pero eso a mí me parece impactante porque no es como, ni siquiera es como el criterio científico como que te ordene todo, que está el resto del museo. Pero es también como una suerte como de homenaje, una transmisión del sentimiento sobre la nación con los objetos. Bueno, lo otro que me parece interesante es que, o sea, no sé si toda la gente que entra a esta sala sabe la historia de donde sale. A decirlo ya más tiempo. Claro, entonces, de alguna manera también el museo o el discurso que genera el museo de autoridad bórrala, puede al mismo tiempo borrar la efectividad que tenía él para con sus objetos favoritos, con sus objetos regalones de alguna manera. Entonces, claro, entiendo que tampoco se lo puede poner a él como el centro de la lógica de la exhibición, pero creo que también ahí hay un juego interesante de cuáles son finalmente los discursos que se terminan plasmando y que terminan haciendo sentido para la función del museo en general, que es conocer, o sea, tenemos una sala abajo que se llama Chile en vez de Chile. Entonces, para conocer el pasado de estos territorios. Por lo tanto, creo que también ahí hay algo súper interesante que es, bueno, nos asinceramos con la historia de los objetos que están aquí, por qué están aquí y cómo llegan aquí o, en realidad, mejor hablamos de lo que los objetos representan, de qué área cultural son, cuán complejo y a qué periodo pertenecen. De hecho, lo que les estoy contando un poco respecto a don Sergio y estos objetos, es luego de haber desgranado mucho el panorama. O sea, también yo me he preocupado de ese tema porque me parece que es fascinante cómo esas nociones, ese trato con los objetos pueden marcar generaciones para adelante sin saberlo. Y esto es súper interesante. Hay un aspecto que es cuánto hay de intencionalidad o no en la construcción de esos relatos, porque a veces esos relatos se construyen de una manera en donde la mecánica actúa, pero las intenciones quedan como diluidas. O sea, como que uno generalmente no evalúa cómo hacen las cosas. Pero el impacto que hay detrás sobre la materia, sobre cómo se construye este espacio, uno después, como arqueólogo, uno puede hacer una lectura arqueológica de la sala. Eso es lo que ellos tratan de hacer. La lectura arqueológica de entender este objeto de dónde viene, por qué. Cuando uno lee después este libro sobre la obra maestra, tú sabes que estos objetos no fueron de la primera adoración, sino que estuvieron en su casa, fueron de la segunda adoración. Y una lectura arqueológica del museo en tantos objetos. Una arqueología del museo, en el fondo. Una arqueología del museo. Y que es lo más interesante, que es lo que también tratamos de hacer en la entrada. O sea, evaluar cómo estas salas están ordenadas por región, cómo estos objetos están ensamblados, compuestos, estas vitrinas compuestas de objetos que están con afinidades, afinidades que son de criterio arqueológico, cómo se comparten ciertos elementos. Y cómo este relato está construido con mentes. Mentes que tienen lógica. Lógicas que tienen estructuras. Y estructuras que a veces están pensando y esas no. Igual, a mí me parece, en la reflexión, súper interesante porque viene como a quebrar un poco con estos paradigmas más taxonómicos también de los museos. Al menos en esta parte de acá. El otro, quizás, el resto del museo sacó un poco más de esa taxonomía como clasificatoria. Este tiene este carisma afectivo, efectivamente. Pero algo que me produce como ruido igual, es que a pesar de que está este aspecto como más individual, afectivo, simbólico de la persona, del fundador, con su objeto, se sigue marcando en una lógica muy tradicional. O sea, es como una expo de un museo clásica. O sea, lo que hablamos en principio, vitrinas, cédulas, como que el museo en general tiene esa característica como de lo intocable, de lo inmaculado, de lo pulcro. Entonces, no hay ninguna chance tampoco como de... Efectivamente. O sea, hay todo un tema de conservación detrás y ves como uno pega y agarra así y da la vuelta y todo eso. Pero quizás sería... Va a quedar igual empezar a plantearse otras dinámicas de cómo podíamos aterrizar esto manteniendo también esta lógica pero aplicando otras lógicas también que un poco subiertan la manera en que nos aproximamos a los objetos. O sea, clásicamente los museos están compuestos por objetos. Podemos entrar a esa discusión también. Son lugares físicos y podemos entrar a esa discusión también. Ahora bien, si tenemos los objetos, tenemos estos lugares, busquemos también otras maneras de salirnos un poco de esas normas quizás que nos resultan cómodas en general porque históricamente se ha hecho así y es una manera como de hacer museografía pero es importante igual empezar a plantearse otros aspectos quizás y preguntándole a los actores con los que interactúa el museo habitualmente de otras posibilidades respecto a eso. Yo creo que hay un tema clave que es que el museo se piensa en un lugar donde se exige el objeto pero la agencia del museo es mucho más que los objetos precolombinos. O sea, acá hay, como tú decías, hay una forma de tratar de relacionarse con los objetos. Siempre entre nosotros el objeto hay una vitrina, un vídeo. El vídeo se convierte como un velo de la relación. Siempre, constantemente. El texto está siempre ahí. La luz, el juego de la luz es clave. O sea, ninguno de estos otros factores que manejan esta performance de la experiencia museográfica son en vano, manejan la situación, construyen esa realidad. Sí, porque, bueno, lo interesante también es eso, que el museo, de la misma manera, que hablo de los museos también con M mayúscula, museo en general, de la misma manera que apelan a tener una experiencia afectiva adentro del museo, depura al mismo tiempo la información o sale a la información que entrega, porque la información que entrega es muy docta, muy, muy esto es lo que el objeto representa, la vida de las personas o su asociación con religión o con la como visión de los distintos grupos culturales, en el fondo. Pero intenta, al mismo tiempo, generar una experiencia súper particular. O sea, como tú decías, como tener incluso como la monumentalidad de la sala, la monumentalidad de los mismos objetos, ¿no? Como impresiona al visitante a la vez que trata de no ser muy explícitamente afectivo, porque necesita, digamos, conservar esa imagen de autoridad. Y hay que entender que lo que se pretende, en el fondo, no es que el museo, o nuestra reflexión creo que no apunta, que el museo pierda esa efectividad como autoridad, ¿no? Como la traducción. Exacto. Pero, en el fondo, ¿cómo generamos? Porque, claro, vimos objetos, ¿no? Pero sabemos que todos esos objetos, hay un discurso asociado. Entonces, ese discurso, ¿cómo lo rearticulamos? ¿Cómo mostramos otra diversidad de realidades? Finalmente, a eso estamos apelando, ¿no? Como a visibilizar otras opciones. Y, claro, en el museo hay también un espacio reducido para hacer eso. Entonces, esa diversidad no se puede simplemente alimentar con más discurso. Exacto. Ese juego creo que es muy interesante de revisar y de revisitar para un museo, como de manera constante. Yo creo que el museo también ha hecho o ha tenido instancias como de hacer, empezar a hacer ese ejercicio, traer a más gente, a ver cómo la gente se está relacionando con los objetos. Yo creo que eso es importante también. Sí, porque además, en lo monumental hay un aspecto clave, así. Don Sergio, cuando concibe este museo, en el año 1970, en el año 1980, él dice, el edificio es la primera obra del museo. O sea, ya el edificio, el monumento este, que es una casa colonial, es la primera obra del museo. Y de ahí para adelante él marcó todo. Y es impresionante porque se nota eso. O sea, cada aspecto está pensado en el delante. Como tú decís, o sea, si bien está el texto, se entrega cierta información, o sea, no sé qué. También aquí también hay una parte que cada vez se olvidamos, que es la agencia del visitante. O sea, yo soy un visitante del museo. O sea, Pepe Benninger ha hecho como clasificaciones de los visitantes del museo. Yo soy en particular el que no se lee los carteles. Yo no me llamo los textos que hay en los carteles. Yo tengo mi propia experiencia. Yo a veces no sigo un hilo, es alto pieza. Como que uno puede tener también... Tú no tienes una agencia en este proceso, en esta experiencia. Y es imposible que el curador o el museógrafo pueda definir todo lo que uno va a sentir en el momento. Entonces también hay una experiencia compartida entre el que produce y el que consume. Y es así como el elemento museo. Sí. A mí igual esto como que me hace pensar mucho como en el lado B del museo. Antes, como estábamos en la bodega del museo, vimos tantas colecciones, tantos objetos. Y como que uno piensa... ¿Qué pasa con todas estas cosas? ¿Por qué seleccionaron este tipo de objetos acá? Yo no sé si tú, Benjamín, ¿sabes cuánto es el número de depósitos que tienen en comparación a cuántas piezas se muestran, por ejemplo? Y eso al final tiene un impacto en todo lo que estamos hablando. O sea, en cómo se va construyendo este relato, en qué piezas son más importantes que otras. Al final como que, si lo veis también como a escala como de museo, igual tiene esa dicotomía interna a qué muestra y qué no muestra. Como que al final está impactando en todos los años. Y eso es interesante porque, finalmente, en general en el museo no se exhibe ni el 1% de las colecciones. Es muy poco. De hecho hay un estudio en Estados Unidos que en el año 60, una gente decía que de los materiales que hay en los museos del mundo, sólo se ha estudiado o exhibido el 10% de lo que está guardado. O sea, es un enunado, es inísimo. Aún el museo está lleno. Pero claro, ahí hay un proceso de selección además. Como que hay un equipo de gente que media entre lo que se ve y lo que no se ve. Y ahí, en el fondo, el mismo es como el rol del escritor o la escritora. La línea editorial. La línea editorial que en el fondo define qué palabras se usan, qué palabras no, qué ideas se ponen, qué ideas no. Aunque el universo de letras y palabras sean infinitas. Pero también está ahí el problema de la autoría. Entender como la misografía de esta instalación como una obra, una obra de sí misma. Tal como la colección también lo es. Porque el coleccionista, cuando viaja por el mundo, o colecciona cosas en el campo con el arqueólogo y la arqueóloga, también selecciona. Todos hacemos ese proceso. Todo coleccionista lo hace. En este caso ocurre lo mismo. Sí, yo ahí creo que quizá, aprovechando esta instancia, la idea también quizá es invitar a la gente como que acuirice por sus propios medios los museos. Pues como enfrentar ese desafío también de ir y cuestionar lo que el museo nos está mostrando. O darle otra interpretación porque, o sea, pienso esto de una manera muy personal. Quizá los museos deben promover esa dinámica. Y cuirizar no implica necesariamente como buscar como lo homosexual en el pasado, en este caso. O hablar de género necesariamente. Sino que en el fondo es darle otra interpretación. No sé, uno ve y ve aquí, por ejemplo, hay una vasija que dice, no sé, vasija somorfa con forma de mono, por ejemplo. ¿Por qué mono? ¿Por qué un mono? ¿Por qué no puede ser otro animal? ¿Por qué necesariamente tiene que ser somorfo? ¿Por qué necesariamente forma de animal? ¿O por qué no, esa vasija no puede ser la representación de lo que para otras personas pudo haber sido algo humano igual y no necesariamente algo animal? Entonces, invitar también a que la gente, cuando venga nuevamente a tanto acá del Precolumino o a cualquier museo al que vaya, se cuestiona también como esa categorización que de cierta manera nos está imponiendo el museo también. Porque en el fondo es todo mucho más fluido y pueden haber tantas interpretaciones de los objetos o tantas historias que se pueden contar a partir de cada objeto como personas que se enfrenten a él. Una misma persona puede tener incluso dos miradas distintas dependiendo de la época del año en el que vaya al museo también. Pero ese ejercicio yo creo que es un ejercicio clave y es como un experimento que hay que saber realizar. Por ejemplo, este año se está haciendo una exhibición que son 40 años, 40 siglos que conmemoran los 40 años del museo, pero una de las intenciones fue justamente esa, o sea, se definió casi 190 piezas que se van a poner aleatoriamente en un plano. Y en distintos mesones en este caso, por eso se puede poner en el suelo. Pero la idea es que cada persona construya sus rutas con estos objetos, construya sus propios relatos, que es una cosa fantástica. Entonces el museo, por ejemplo, plantea desde el museo tres rutas en función de sus conocimientos, historias, etc. Pero también nosotros invitamos ahora a seis personas de pueblos originarios de distintos lados, en la zona mapuche, del norte de Chile, hay gente de Bolivia, hay gente de Guatemala, que van a construir sus propios relatos con estos objetos. Porque una parte del relato es las palabras que tú usas o los objetos que tú usas y otras cosas como tú los dispones, como los orientas, como los distribuyes, como los secuencias. Y lo que estamos permitiendo es que hayan muchas secuencias y que cada persona puede tener su propia secuencia. Incluso uno podría esperar que si uno estuviera en el desorden, tú construís tus órdenes. Y eso es el relato. Esa es la experiencia clasificatoria. Esa es la experiencia del coleccionista también. Bueno, claro. Y en el fondo también hemos hablado un montón del ejercicio de desnaturalización. Entonces yo creo que eso es clave para cualquier ejercicio museográfico o curatorial, creo, tomando estos temas que hemos venido hablando estas últimas semanas. No solo, claro, el proponer alternativas, sino integrar a otros agentes que puedan también aportar en términos de cómo se está ordenando. Porque sabemos que una de las violencias más grandes de los museos es como naturalizar un orden que en realidad es históricamente muy específico. Entonces yo creo que tal vez también parte de una suerte como de reparación histórica de la figura del museo, de alguna manera tiene que ser la integración de otros agentes que muchas veces tienen mayor conocimiento de historias y tradiciones que nosotros como arqueólogos profesionales, evidentemente. Entonces yo creo que también tiene que ver con el rol del museo, museo en general también M mayúscula, de como lidiar con su propia historia. En el fondo su historia colonial, su historia como de estos distintos tipos de violencia en los que las instituciones se ven de alguna manera involucrados. Y por cierto, en casos en que colecciones privadas se transforman en instancias o en lugares como estos que ya pasan a cumplir otro rol. Y ese rol creo yo que es el que en el fondo tiene que estar en constante cuestionamiento, en el fondo crítico. De hecho, una de las cosas que uno tal vez podría cuestionar más de algunos museos es su carácter estático. O sea, yo creo que está en el dinamismo tal vez, en la versatilidad, en la capacidad de reinventarse, en el movimiento, que uno podría llamar como el del arte un poco estar a la vanguardia de los temas, su capacidad más crítica, su categoría cuida. Porque mantenerse estable es no pensarse a sí mismo, es perpetuar la normatividad, como tú dices, naturalizar la forma. Y si no logran poner el chaque de esas naturalizaciones, bueno, no hay ningún cambio, no hay avance. Eso se normaliza y puede ser una tradición eterna. Y quedarse en una comodidad también. O sea, lo que dice la Estefi, como a mí me parece clave igual, esta idea como de acoplar otras miradas respecto a cómo se construye un museo, es fundamental. O sea, se me vino a la mente, el otro día estaba en clases de diplomado, somos puras personas de pueblos indígenas. Y una compañera lleguita de Bahía Conca, o sea, no me equivoco, empezó a hablar del tema de museos y cómo los museos son estos entes depositarios en el fondo de todo lo que se saca o lo que se rescata con perspectiva arqueológica, ya sea por técnicos de inversión, por investigación y todo. Y para ella decía, para mí el museo no es un lugar donde se guardan objetos. Para mí el museo es como la casa de mis familiares, ahí viven mis antepasados, mis abuelos, y me pareció súper linda esa noción del museo. El museo no como este lugar como tan científico, para mí el museo es otra casa. Claro, exacto. Sí, para ella le damos un simbolismo que yo nunca me lo cuestioné incluso, y me pareció súper lindo y dije, chuta, sí pues, es otra visión del museo. Pero una visión positiva, ¿no? Exacto, exacto. Que uno quizás pensaría que las comunidades que no son como negativas, como el museo era el lugar que guarda y que no deja que yo vea y que interactúe con mis antepasados. Ella tenía una mirada distinta, que la encontré muy bonita, muy reivindicativa también de lo que puede llegar a ser un museo también, en ese sentido. Pero eso es fantástico porque permite entender que los espacios, las cosas que son todas reconstruibles, son todas semantizables, a todas les podemos dar otro sentido. Que eso ya es como un grito de esperanza porque en un mundo donde uno se agota rápidamente las cosas que pasan, poder reinventarlo es una cuestión así como, como que te da la libertad de poder hacer cosas, caché, como una invitación a moverte. En cambio, desde el otro sentido, la parte estática, es una invitación a seguir una línea establecida, que es súper poco llamativo. Creo que la perspectiva fue una de las cosas que llama a moverte, a cambiar, a transformar, a pensar, a reflexionar. Y ahí está, yo creo, la capacidad también de esto, de potencial. Sí, y creo yo, además, como si pensamos también como en la institucionalidad del museo y en su lugar dentro del espacio humano también, ¿no? O sea, como este museo que está en el centro cívico de Santiago, que está, como decía tú, en una casa colonial, que es bien monumental, donde hay una historia aquí abajo de la ciudad impresionante. Y, ¿qué pasaría si, bueno, me parece, primero, importante que exista arte precolombino en el centro cívico de la ciudad? Para empezar. Pero, además, ¿qué pasaría si en un lugar como este se empiezan a visibilizar esas diversidades, no? Porque creo que, claro, y ahí entramos de nuevo como a la conversación del rol como político también, de los museos e instituciones como estas que, en el fondo, están presentando algo, están presentando realidad. Entonces, creo que el mismo esfuerzo de integrar estos seres anormales como nosotros dentro de un espacio que está ordenado, institucionalizado, creo que, y que está también en este lugar importante dentro de la ciudad, creo que, que es importante, que es importante visibilizarlo porque creo que es una acción política importante. Y yo creo que ahí, en esa cosa de, en este factor de presentar lo que habíamos hablado antes como estos objetos colas, que no están aquí en su mayoría propuestos, también es importante, por ejemplo, olvidarse de la cuestión que, en los museos como transversal, como una conversación contigua, de si esta pieza es verdadera o no. Porque incluso en la pieza que uno podría llamar que no es original, hay una historia adentro de eso, o sea, como de querer sacarlo de lado, de invisibilizarlo, ¿no? Porque si no es verdadero se quepa para afuera. Pero, ¿está ahí el problema en el fondo? ¿Está en la autenticidad la cosa que uno está construyendo? ¿O si todas estas piezas fueran falsas y estuvieran dispuestas igual, en el lado sería el mismo? Creo que ahí hay una cuestión de fondo que es, bueno, ¿cómo construimos estos espacios? Y tal vez en la falsificación, en la reproductividad de la obra de arte, como decía Benjamin, también hay una cosa que también tenemos que entendernos nosotros con el trato de estos objetos. ¿Por qué tenemos que replicar estos objetos? ¿Qué pasa en nosotros que tenemos que estar replicándolos? Y haciendo réplicas buenas y réplicas malas. Y también ahí hay un mundo del hecho, de lo que hablábamos antes. Incluso en la réplica hay una red detrás, de la persona que aprendió a hacer réplicas, que las produjo, que las hizo, está el mundo del por qué se replican las cosas. O sea, uno podría hacer una historia fantástica en la astrología. Lo del mercado de las piezas. El mercado de las piezas. Uno podría hacer una historia fantástica de las réplicas, no de lo original. Entonces, también hay mucho de estereotipo, o sea, como el original, con ciertas características que hay en el lado. Entonces, quiero que se ameneste y se cree. Sí, de todas maneras. Dame una pausa. ¿Ni? Sí, de todas maneras. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Bueno, ahí pudimos contemplar el video con algunos problemas de conexión que se cortaban a ratos, pero la idea general funcionó bastante bien y fue nuestra experiencia hace un par de días, algunos días en la exhibición del segundo piso del museo respecto al arte de colombino en América y bueno, dejo la palabra primero quiero dejar la palabra a Felipe, que no pudo estar en ese momento pero seguramente tiene cosas que decir a preguntarle si tiene algunas palabras que compartí con nosotros Hola Benja, hola chiquillas, chiquillos, chiquillos está interesante, creo que tiraron varias ideas que estaban súper buenas pero lo que más me llamó la atención fue la importancia del fundador en la articulación de este museo y yo sin saber mucho de la historia de Sergio Larraín ni de cómo se funde el museo es interesante que esté tan presente la idea de una persona cuyos vínculos con el mundo precolombino nace del coleccionismo, ¿cierto? del coleccionismo de los objetos de esos otros entonces me preguntaba ¿cómo se podría generar un equilibrio, cierto? entre mantener esa realidad, ese discurso que nos habla de un periodo en el que el coleccionismo fue relevante en el que muchas veces las colecciones nos hablan más del coleccionista que de los objetos mismos y por lo tanto el museo en ese sentido nos habla más de que el recolectó y un poco lo que decía tú Benja y quien es el curador es como el autor, ¿cierto? de esto y por otra parte abrir el espacio a esos otros diálogos a esas voces que debieran estar por también sus vínculos con esos objetos y como mantener eso sin caer en un lado a ver, ¿cómo decirlo? sin olvidar la historia del museo en ese sentido que creo que es importante por varias cosas también por ahí lo decía la Estefi como la historia colonial en general de los museos y lo otro que me gustó a ti fue lo que decía el Rolo en relación a que una forma de volver una mirada queer es invitar a quien accede al museo a cuestionarse las categorías más que el que el museo se deconstruya de forma total porque es poco factible, creo en términos, no sé, también Benja de hablar del dinamismo pero por cuestiones prácticas y económicas no se puede estar haciendo una exposición cambiando la exposición mes por medio ¿cierto? entonces hoy estar más atento a lo que está pasando en la sociedad entonces, no sé, me parece que ahí hay varios temas súper interesantes para pensar este museo Sí, sin duda, claro porque es verdad lo que tú dices porque finalmente, por alguna razón creo que la razón es fácil de identificar pero este museo y algunos otros museos es el coleccionista inicial, el primer donante el que finalmente es como un protagonista de todo lo que hay detrás se convierte como un protagonista del museo porque el museo finalmente no es un museo de las obras o sea, de las obras precolombinas sino un museo como de la obra colección el coleccionista queda su obra y su obra es la colección y lo que se exhibe en este museo es la obra colección por tanto, como la obra del coleccionista más que la obra precolombina a veces hay como una dicotomía entre qué se exhibe si la obra del coleccionista o la obra precolombina y a veces ahí hay un juego que está todo el rato funcionando y yo creo que tiene mucho que ver con la historia de formación del museo cómo se construye quién está detrás quién hace las inversiones quién expone todo el peso el esfuerzo y a veces también entender que esto también tiene una cuota de narcisismo y de la propia identidad del coleccionista como el artista el artista también crea su espacio para mostrar su obra su galería pensando también en él o en ella y no solamente en la obra hay como una cosa de mostrarte a sí mismo entonces yo creo que también hay una parte ahí de cuál es el papel que tienen estas instituciones como museo y las colecciones y estos objetos para el coleccionista o sea no es solamente una cosa como el resto también hay una cosa para civismos y para civistas sí me parece que hay ahí también una intención de monumentalización de la propia identidad esta idea de la casa el monumento pero también la idea de museo que es algo que también conversaban por ahí el tema de la naturalización ¿cierto? de alguna forma se fija el tiempo en el momento de la colección ¿cierto? y de alguna forma se inmortaliza al coleccionista sí yo creo que eso como de las intenciones base de estos proyectos en general cuando lo compara con otros proyectos también ocurre más o menos lo mismo o sea finalmente estas personas que no son los coleccionistas pero son personas que también se construyen a sí mismas con estos objetos y estas obras y como uno podría pensar como que hay como un investimiento con las obras precolombinas con el museo y este museo al final significa a estas personas es como en términos como anglosajones como un embodiment pero como de la persona pero con los museos y con los objetos que coleccionan entonces lo mismo pasa que estos coleccionistas no solamente coleccionan obras precolombinas también coleccionan autos, casas coleccionan estampillas coleccionan un montón de cosas que al final son un mundo material un mundo material que enviste a las personas y las transforma y las personas se presentan en el mundo en función de esa vestimenta o sea yo creo que ahí está la razón de por qué sigue ahí está como inscrito en el museo este personaje porque también era su función social en un momento y no ha pasado no ha basculado por completo a ser una función social propiamente pública en el sentido de que los espectadores las espectadoras puedan realmente construir su propio relato y dar lo mismo que lo haya construido igual yo quería solo apuntar también que hay creo algo súper interesante como en en ese proceso también como de casi que psicoanalítico de destruir a la figura paterna porque así es como se procesa el trauma también el trauma del museo como institución como que hablábamos un poco ese día sobre las violencias digamos históricas que produce el discurso como autoritario el discurso legitimado y los silencios que eso genera al mismo tiempo cuáles son los otros discursos que se silencian etcétera como me parece también un ejercicio muy queer de alguna manera como esa cosa de liberarse del padre o sea como de de construir de revisitar de reimaginar esa figura paterna del museo que que es don Sergio Larraín como para hacer ese ejercicio como de como de sanación un poco ¿no? y de ir de ir como pelando la cebolla ¿no? como como de el ejercicio que tiene que hacer el mismo el mismo museo no solo este sino como institución de nuevo hablamos hablamos como del museo yo estaba como el museo con M mayúscula pero pero creo que es súper interesante ese proceso también como uno vuelve ahí para para revisitar o para procesar como esa historia que es incómoda ¿no? sí yo creo que ahí es una intención esta cosa como esta reflexión genealógica de las instituciones de las personas de las cosas que te permite en el futuro como tú decís como como visibilizar todas esas cosas que hay detrás de lo que estáis viviendo y cómo ha llegado a ser tal cosa y creo que ahí se transparentan muchos elementos muchos factores muchas circunstancias que por lo general pasan invisibles como pasa en un chileno como voladas como que no hay no hay noción de ellas pero lo mismo deberían hacer por ejemplo lo hacen las universidades otro tipo de los estados que en el fondo en su construcción genealógica permiten ver todos esos procesos de por qué se construyó como tal no se construyeron como tal ahí sí me parece que hay una diferencia creo no sé pienso en una universidad o el estado que es mucho más dinámico por su propia naturaleza creo por las interacciones que se generan en esas macro instituciones en cambio el museo tiene una lógica o sea tiene un principio de conservar conservador ¿cierto? entonces quizás ahí se cruza ese conservadurismo con con estas nociones más como genealógicas si se quiere como que es más estático que otras instituciones igualmente grandes donde efectivamente el pensamiento no sé por qué pienso en la universidad la universidad de Chile por ejemplo que tiene 200 años no sé 180 hay una búsqueda ¿cierto? por el pensamiento crítico explícito desde su fundación digamos entonces quizás ahí hay una diferencia en términos del conservadurismo inherente creo a la mayoría de los museos sí pero claro pero ahí cuando tú evaluas como ejemplo la universidad de Chile en su esfera general pero si uno se queda por ejemplo con la carrera de arqueología de la universidad de Chile que tiene desde los años 70 el campo es la chica y podía hacer esa mirada genealógica y entender también toda su estructura que lo hemos conversado o sea hay padres fundadores hay padres fundadores que hasta hoy en día siguen teniendo repercusiones gigantes en el resto de la gente que sigue haciendo clases e incluso en las cosas que se pasan en las materias o sea esos padres fundadores han sido o sea tienen relatos construidos que son como ejes son ejes fundamentales de lo que se pasa en esas carreras en algunos casos o sea pienso por ejemplo en Mario de Llena lo que dice Mario de Llena en la historia de la arqueología se sigue pasando y se sigue y pasa similarmente entonces también ahí esos relatos toman peso y lo que mejor podrían hacer como dice Estefanía es en el fondo evaluar esa genealogía para también ver cómo se va construyendo y cómo visibilizar esas cosas que a veces no se ven o no se quieren ver no sé y yo quisiera aportar algo me parece como súper necesario en ese sentido como quizás puedo sonar un poco majadero porque lo he dicho como en sesiones anteriores como no tenerle miedo a esa incomodidad también respecto al cuestionamiento de estas cosas que en el fondo pienso que fue lo que quisimos hacer o la dinámica que intentamos llevar a cabo ese día que estuvimos ahí en la exposición del museo en sí mismo o sea creo que gran parte de lo que implica quizás juirizar un museo o ponerle una mirada a este tipo de cosas ya sea en el museo mismo en sus objetos o en las cosas que estamos hablando hoy día acá tiene que ver como con esa necesidad de poner en cuestionamiento como las cosas que se nos han dado como históricamente como una verdad y como la verdad absoluta y como la verdad como más aceptada por decirlo de alguna manera la que tiene políticamente también más peso entonces yo ahí con relación a lo que hablaba el Felipe antes me gustaría insistir igual con esa invitación a todos quienes están viendo esto a empezar a ponerle un ojo distinto diferente un ojo quizás más no tan tradicional a cómo nos enfrentamos a los museos a sus objetos y los discursos también a los discursos que uno puede identificar que se están dando a partir de ellos pienso Sí yo igual quería como agregar a esto que decía el Rolo de como que nos hagamos esta pregunta de de que en el fondo a través de los museos como que el pasado y los objetos los intercambiamos como por verdades absolutas y mercantilismo o una cierta rentabilidad que en cuanto al marco en el cual es función al final y y cómo ese intercambio se transa por la experiencia de subjetividades cómo podemos mediar en torno a esta verdad absoluta a este tema del dinero por la experiencia o la agencia de las personas los discursos marginalizados como como que eso me queda muy abierto y siento que es algo que tenemos que empezar como como a discutir y y no solo quedarnos como en la crítica como no sé qué piensan ustedes sobre eso Sí yo creo ya cortito es que estoy súper de acuerdo contigo Sofi porque en el fondo lo que uno o lo que uno podría plantear desde una perspectiva queer en relación a los museos es preguntarnos bueno ¿dónde están las las disidencias? que es como la pregunta de lo queer ¿cierto? pero las disidencias van más allá de como hemos conversado ya harto del ámbito sexo genérico entonces por ejemplo en el mundo precolombino la gran mayoría de las piezas que están en ese museo son piezas de élite eso está lo sabemos ¿cierto? de tumbas reales o de palacios ¿cierto? de Mesoamérica pero ¿dónde está el pueblo? ¿cierto? ¿dónde están aquellas personas que fueron violentadas por esas organizaciones sociopolíticas? quizás esa también puede ser una mirada queer o que disienta ¿cierto? porque en el fondo todo museo nos muestra como aquellos grandes ejemplos del genio humano ¿cierto? pero me parece que hay otros genios humanos que tienen que ver con sobrevivir en regímenes abusivos por ejemplo que podríamos perfectamente valorar y poner en la palestra de un museo entonces creo que ahí hay una hay una pega ¿cierto? por hacer en términos de mostrar aquello que es disiente de los esquemas normativos de su tiempo y en ese sentido perdón ahí me gusta por eso me gusta mucho una pieza de museo que son esos los vasos maya pseudoglifos que tienen estos glifos como chamoyal que no sabía y que imitó los glifos maya porque ahí creo que hay una muestra un grado de disidencia sí pero claro que ahí pones un punto que es fundamental porque finalmente esta relación que hay entre los objetos de Lenin y la noción de arte construye una noción de arte que es muy particular o sea como que finalmente el campo del arte se dibuja o se construye desde un mundo muy definido de objetos y esa construcción no es que hablemos del arte el arte como de la época la noción de arte de la época precolombina sino una noción presente sobre el arte precolombina y eso es notable porque como hemos dicho todo el tiempo se habla muchísimo de nosotros y de nosotras de quienes estamos con cine y con esto y en casi todo eso y ahí quería tomarnos un punto que decía la Sofi y del Rolando que tiene que ver con que claro acá estamos evaluando el problema o sea evaluando desde una mirada queer o una perspectiva queer o una parada queer el museo pero también se podría hacer lo mismo como dijimos con las universidades pero también con otras instituciones con la academia bueno y preguntarse por ejemplo ¿qué sucede en el impacto ambiental? en donde tal vez es el sistema donde trabaja la arqueología donde es más normativo donde hay menos menos transformaciones menos cambios menos críticas o sea hay un campo donde tal vez la crítica no está permitida en ese sentido como analizar servicios importantes porque si no funcionáis así no funcionáis y que hay afuera simplemente porque hay toda una normatividad tan potente que si no funcionáis ahí no funcionáis entonces ahí sí que hay campos donde esto funciona de manera diferente no sé qué opina sí y ojo que también como creo que ahí es donde se vuelve más clara esa expansión como de lo queer más allá del sexo del género y las identidades ¿no? como ahí vemos como la crítica desde desde lo queer que va mucho más allá de como ese sistema como decía Felipe que quizás es como el más tradicional asociado a estas aproximaciones como queer yo creo que hay que moverse como decía Felipe como la noción de las disidencias también me parece súper importante bueno yo agradezco montones a ustedes que asistieron por la conversación al público asistente por participar y vamos a ir cerrando ahora esta nueva sesión de Arqueología Queer y espero poder verles la próxima semana donde tenemos la última sesión que también fue filmada esta vez en la sección de conservación y de registro del museo donde vamos a hablar en particular de ciertos objetos que consideramos relevantes desde desde la perspectiva queer y eso nos vemos la próxima semana invitades todos ustedes todas y todas a ese día y nos vemos cuídense mucho chao chau chau Gracias por ver el video